Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración a San Francisco de Asís por la paz y el amor. Esta oración es especial para rezarle a San Francisco y pedirle que interceda por nosotros para hacernos dignos de Dios y llenos de su gracia. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís, Tú que amaste a todas las criaturas, enséñanos a ver la belleza de Tu creación. Haz que nuestro corazón sea un reflejo de Tu amor y que nuestras acciones sean un testimonio de Tu paz. Ayúdanos a ser más humildes y sencillos y a vivir en armonía con todos los seres vivos. Protege a los animales y al medio ambiente y ayúdanos a construir un mundo más justo y sostenible. San Francisco de Asís, intercede por nosotros ante el Señor. Ayúdanos a seguir Tu ejemplo de amor y a vivir una vida en paz y armonía. Amén. Gracias por permanecer hasta esta parte de la oración. Esta oración es muy útil para rezarla todos los días. Si te ha gustado, por favor compártela con tus seres queridos. Regálale un like a este video para llegar a más personas y deja en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti. Deseo que tengas un bonito día y que nuestro Señor cuide tus pasos.